Música Necesitaremos 125 gramos de coco rallado, caramelo líquido, entre 380 y 400 gramos de leche condensada, 3 huevos y leche entera. Y lo haremos todo en un molde. Primero precantaremos el horno a unos 180 grados aproximadamente. Y cubriremos en el molde una pequeña base de caramelo. La extenderemos como se ve en la imagen. Ahora ya necesitaremos un recipiente donde primero de todo echaremos los 3 huevos. En mi caso ya lo estoy haciendo directamente en la batidora. Luego echamos la leche condensada entera, pero no tiramos el bote porque lo utilizaremos. Echamos los 125 gramos de coco rallado. Y echamos 2 vasos de donde venía la leche condensada. Será el equivalente a 2 vasos normales. Una vez todo puesto en la batidora lo batimos. Ahora echamos todo en el molde. Y lo metemos al horno aproximadamente unos 30 minutos. Tenemos que ir pinchando con un cuchillo para ver la textura. Yo le tenía puesto un papel de horno, pero no es necesario. Una vez pasados esos 30 minutos, comprobamos con el cuchillo. Y ya lo tenemos para poder sacarlo. Para servirlo, lo desmoldamos y hacemos unos cortes. Y ahora pues toca disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal!